Bienvenidos al módulo de investigación online impartido por la Escuela de Postgrado BNBS. Mi nombre es Guillermo Moscoso Segarra y en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión correspondiente al conocimiento. Vamos a ver a lo largo de esta jornada cómo se genera, cuáles son los tipos, cuáles son las posibilidades y sobre todo vamos a tratar de definirlo y vamos a buscarle la importancia que tiene en lo que nosotros buscamos que es el aplicativo en los trabajos de investigación. Entonces, el conocimiento es un concepto abstracto sobre el cual los autores no han llegado a un concepto común. Es un intangible, inclusive está en boga el tratar de medir el conocimiento del capital intelectual. Pero nosotros vamos a darle un enfoque aquí en esta sesión en base al conocimiento aplicado en los trabajos de investigación. Y entonces podemos ver en las figuras que tenemos en pantalla un árbol y el árbol nosotros sabemos que, por ejemplo, da frutos y que ese fruto pudo alimentar tanto animales como a seres humanos. Sabemos que ese árbol en algún momento puede dar sombra y ese conocimiento no lo hemos generado quizás de manera intencional, sino lo hemos generado de manera cotidiana, sin querer adquirir ese conocimiento. Entonces, por el contrario, cuando nosotros ingresamos a un salón de clases y recibimos clases sobre alguna materia, nosotros estamos intencionalmente adquiriendo conocimiento, adquiriendo información. Por lo tanto, el conocimiento tiene dos fuentes, una cotidiana y una intencional. Y ese conocimiento, ¿cómo se genera? Se genera probablemente a través de la experiencia, ¿cierto? Se genera después de la experiencia en el aprendizaje y tercero, se genera en la introspección. Estos tres pasos lo que generan es la información que es fruto o que es materia prima principal de la generación del conocimiento. Entonces, si nosotros queremos definir conocimiento, tenemos que citar, por ejemplo, a Plasencia. Y Plasencia, como vemos en la pantalla, nos dice que el conocimiento es un elemento integral de la conducta humana, ¿cierto? El hombre siempre está en busca de conocimiento, siempre está en busca de información, probablemente para satisfacer una necesidad o quizás lo haga de manera no intencional, ¿no? Es una forma, además, de autorrealización humana, es lo que nos dice Plasencia. Al respecto, Sáenz nos dice lo siguiente, que el conocimiento es un conjunto de información, lo que revisábamos al inicio, esa información que se genera a través de la experiencia, a través de la razón, quizás, a través de la aplicación de la lógica, ¿no? Entonces, el conocimiento, si es que queremos seguir profundizando, puede ser la relación que tiene el hombre y el mundo, ¿cierto? De esa relación y de esas experiencias que el hombre va viviendo a lo largo de su vida cotidiana y que va generando por propia necesidad de resolver algún problema. Por lo tanto, el conocimiento, como hemos definido, puede ser intencional o puede ser el conocimiento de día a día. Entonces, ¿cómo se genera este conocimiento? El conocimiento tiene, para generarlo, tiene tres etapas. Primero, es la percepción sensorial. Es decir, cuando nosotros miramos, sentimos, escuchamos, observamos, quizás palpamos, vamos generando información. Esa información es recibida por nuestros sentidos. Esa información que luego que es recibida es procesada, es entendida, es comprendida, es analizada, y posteriormente a ello viene la razón, con la aplicación de la lógica, con la aplicación de la deducción. Entonces, podemos ver que en la generación del conocimiento, nosotros tenemos a la suma del sujeto, el objeto, tenemos a la operación, a la representación interna, y producto de la suma de todas estas variables es que tenemos el proceso cognoscitivo. Es así como se genera el conocimiento, pero ¿y cuál es el origen de este? En el origen de este, hay algunos conceptos que debemos revisar al respecto. Por ejemplo, debemos revisar el concepto de lo que es el empirismo. Y veámoslo como un ejemplo. Nosotros sabemos que el fuego quema, y sabemos que quema porque en algún momento quizás nos hemos quemado un dedo, por ejemplo, al momento de cocinar algo. Ya sabemos que quema, y ese conocimiento no lo hemos generado de manera intencional, lo hemos generado, al contrario, de manera no intencional, en las actividades diarias que nosotros tenemos. En cambio, si revisamos el concepto del racionalismo, o un ejemplo de este, podemos decir que el fuego, que es de alta temperatura, afecta a la piel, y la piel afectada es lo que derive en una quemadura. ¿Qué estamos aplicando ahí? Ahí estamos aplicando la lógica y la deducción. Entonces, el empirismo y el racionalismo son dos conceptos totalmente diferentes. El empirismo se basa, por lo tanto, en la experiencia, ¿cierto? Y define que es esta la única forma de obtener el conocimiento. Precisamente sobre el empirismo se cimientan todas las ciencias naturales, que están basadas precisamente en el ensayo y el error, en la prueba y la hipótesis en campo, en el trabajo experimental. En cambio, en el racionalismo predomina la razón y predomina la lógica. Por eso, las matemáticas están básicamente relacionadas al racionalismo. ¿Cierto? Y podemos ver un punto intermedio, que es el apriorismo. El apriorismo nos dice algo muy importante. Nos dicen que la razón y la experiencia forman parte del conocimiento. ¿Cierto? Por lo tanto, va en contra o difiere del empirismo y difiere del racionalismo al cien por ciento. Y el apriorismo trata de ser un punto medio que nos dice que, en realidad, el conocimiento, el saber puede ser generado, sí, por el ser humano a través de la razón, independientemente de la experiencia, sin que pueda prescindir de ella en un momento posterior. Entonces, una vez que ya hemos revisado qué es el empirismo, qué es el racionalismo, y una vez que ya definimos el apriorismo, entonces, debemos de conocer de dónde proviene el conocimiento. Y el conocimiento proviene, como habíamos visto, proviene de toda la información que nosotros vamos recopilando, producto de nuestras actividades ordinarias, y producto, además, de la necesidad de satisfacer alguna necesidad. ¿Cierto? Pero, ¿cómo se genera este conocimiento? Quizás cuando usted, como vemos en la pantalla, estaba aprendiendo a escribir, una persona tuvo que enseñarle cuáles son los símbolos de la escritura, tuvo que enseñar el alfabeto. Quizás cuando usted empezaba a hacer sus primeras operaciones de suma, tenía alguien que enseñarles cómo son los números, y cuáles son las operaciones básicas de la aritmética. Ese conocimiento se ha generado producto de que usted recibió información, la interiorizó, ¿cierto? La entendió y posteriormente la ha razonado. Ahí estamos hablando del proceso cognoscitivo. En un aula de clases es lo mismo. Cuando usted ingresa a recibir una clase, por ejemplo, de finanzas, de investigación de mercados, de economía o la ciencia, en la que usted se especialice, entonces nosotros recibimos también información de parte de un facilitador. Nosotros la recibimos a través de nuestra percepción sensorial, la asimilamos, la entendemos y la razonamos, y producto de ello generamos nuestros propios juicios. Es aquí entonces que estamos ante el proceso cognitivo, y es ahí que se forma el conocimiento. Entonces, ese proceso cognitivo se forma a través de la inteligencia, se forma a través de la atención, se forma a través de la memoria, y sobre todo interviene el lenguaje, ¿cierto? Ahora, ¿por qué decimos inteligencia? Porque quizás los animales también generan conocimiento. Ellos tienen conocimientos que van generando de manera cotidiana, pero es un conocimiento quizás heredado, ¿cierto? Es más, la adaptación en una costumbre. En cambio, el hombre utiliza la inteligencia precisamente para razonar y para aplicar la lógica a la información que va recibiendo. Entonces, entendamos que lo que interviene en el proceso cognitivo es la inteligencia, la memoria, la atención y el lenguaje, elementos básicos para que éste se genere. Pero, ¿cuáles son los tipos de conocimiento que existen? Tenemos que entender que el conocimiento puede ser cotidiano, como yo lo habíamos mencionado, que se va generando a lo largo de la existencia de la persona. Tenemos que ver que, por ejemplo, cuando usted empezaba quizás a caminar cuando era un bebé, ese conocimiento lo fue adquiriendo de manera no intencional, simplemente para satisfacer la necesidad de moverse de un punto A a un punto B. Cuando después usted aprendió a caminar y iba por una vereda, le decían a usted que no cruce para la pista quizás. Entonces, ese conocimiento usted lo ha ido asimilando, lo ha ido entendiendo. El conocimiento revelado, por ejemplo, es el conocimiento que es adquirido a través de la tradición y a través de un dogma, ¿cierto? Generalmente el conocimiento revelado está orientado al conocimiento que deviene de la fe, que deviene de la religión, ¿no? Este conocimiento, ¿cuál es la principal característica? Que no puede ser refutado, es entendido absolutamente como verdad, ¿cierto? Y no puede ser validado. Aquí en el conocimiento revelado no cabe la aplicación, por ejemplo, del método científico. ¿Cierto? Entonces, otro conocimiento que es el conocimiento filosófico, ese primer intento de la razón que se dio en épocas antiguas, donde tratamos de establecer la relación que tenía el hombre con el mundo, ¿cierto? Producto de esa relación, de ese entendimiento de qué tenía por finalidad el hombre, o cuál era la finalidad del hombre en el mundo, probablemente se generaron a partir de ahí las leyes de la naturaleza. Y mucho más adelante y posteriormente al conocimiento filosófico, se generaron las ciencias, principalmente las ciencias naturales, ¿cierto? Entonces, a través de ahí a la generación de ciencia, teniendo como base el conocimiento filosófico, es que nosotros hemos llegado hasta el conocimiento científico, hasta la aplicación del método científico, cuyo conocimiento, cuya verdad, es totalmente refutable, si es que se comprueba la hipótesis. Entonces, el conocimiento científico precisamente nace producto de la reflexión, nace producto también de la experimentación, y nace producto además de la aplicación de la lógica y de la razón. Es este conocimiento científico el que se basa en la aplicación precisamente del método científico. Sin el conocimiento científico, este que puede ser refutado y que puede ser cambiado inclusive totalmente, con la posterioridad de los años, nosotros seguiríamos creyendo, por ejemplo, que la Tierra es plana, ¿cierto? O seguiríamos creyendo que todo gira alrededor de la Tierra. ¿Qué posibilidades tiene el conocimiento entonces? Entonces, el conocimiento tiene la posibilidad del dogmatismo, que es la verdad irrefutable, ¿cierto? Es la verdad incontrastable, es un fundamentalismo intelectual, que es donde se asume el conocimiento, esa ciencia, ese saber, como absoluto. No hay posibilidad ahí de poder validar ese conocimiento de alguna forma. Y es cuando, por ejemplo, usted, a alguna persona mayor le refutaba algún comportamiento, lo hacía bajo su propia experiencia y bajo su propio dogma. Quizás se le entendía como de verdad una actitud que usted no le entendía, pero hay que comprender que los dogmas también son un tipo de conocimiento. En el caso del escepticismo, el escepticismo es todo lo contrario que el dogmatismo. El escepticismo nos afirma que la verdad absoluta no existe y que si existiera el hombre es incapaz de conocerla. Ve, por lo tanto, el conocimiento y la verdad desde un punto de vista muy exigente y demasiado crítico, que hace que ese conocimiento no sea establecido como verdad absoluta, ¿cierto? Y se analiza, por lo tanto, el conocimiento de una postura muy crítica. En cambio, el subjetivismo analiza el conocimiento, sí, pero también establece que entre el sujeto y el objeto hay una relación muy importante entre el que investiga y lo investigado, hay una relación muy importante y, por lo tanto, subjetiva, donde hay que analizar con cuidado los sesgos que se pueden introducir en la investigación y que pueden afectar probablemente la validez de la verdad que estamos generando. ¿Cierto? Entonces, el pragmatismo es otro concepto que tenemos que desarrollar. El pragmatismo busca las consecuencias prácticas del conocimiento y establece que no hay conocimiento válido que no sirva en aplicación de una actividad diaria, que es el conocimiento, entonces, el de aplicación práctica. Por ejemplo, si nos hacemos la pregunta, ¿cuánto tenemos que invertir para modernizar la planta y ampliar la producción? Nosotros estaremos en la búsqueda de un conocimiento totalmente pragmático, porque estamos buscando esa verdad para que sea aplicada en alguna actividad diaria. Finalmente, tenemos que revisar el criticismo. Nace de la escuela crítica que, por ejemplo, establece Jürgen Habermas. Y él nos dice, por ejemplo, que la relación entre el sujeto y el objeto es muy fuerte, es muy parecida al subjetivismo. Establece que existe un sesgo natural e irreemplazable en los trabajos de investigación. ¿Cierto? Porque cuando un investigador trata de descubrir una verdad, intervienen en ese proceso de investigación los propios valores, los conceptos éticos, la sociedad donde se envuelve hasta el entorno social y el entorno económico, intervienen en la manera en cómo el investigador aborda su investigación. Por lo tanto, el criticismo lo que establece finalmente es la refutabilidad del conocimiento constante. ¿Cierto? Que ningún concepto es totalmente absoluto, sino que todo conocimiento puede ser validado finalmente. Entonces, para culminar esta primera sesión del conocimiento, tendremos que ver con que el conocimiento precisamente puede ser intencional, puede ser además el conocimiento de día a día, que existen muchas posibilidades de este y que se desarrolla y se genera a través del proceso cognoscitivo. Muy bien, hemos concluido con la presente sesión. Nos vemos en la siguiente jornada. ¡Gracias!